En este video aprenderemos algunos tips prácticos que serán de gran ayuda al momento de encuadrar nuestros propios videos educativos. La forma más sencilla de encuadrar es con nuestro portátil, ya que al sentarnos frente a él, la cámara incorporada suele abarcar el área adecuada. Sin embargo, muchas veces el ángulo de la pantalla no es el indicado para generar un encuadre correcto. Prestemos atención a este detalle. Este encuadre se llama primer plano y es el más utilizado para hablar de forma directa con el público. Este encuadre se llama plano americano y se utiliza cuando, por ejemplo, estamos escribiendo en el tablero. Este encuadre muestra a la figura humana desde la cabeza hasta casi las rodillas. No debemos cortar el encuadre en las articulaciones porque dan alegría. No olvides que no es recomendable dejar demasiado aire o espacio libre sobre la cabeza del personaje. También se puede utilizar un plano medio que toma la figura humana desde la cabeza hasta la cintura, sin cortar en la articulación. A continuación, veremos 10 situaciones de encuadre. A tu derecha podrás evaluar cuándo el encuadre es el correcto y cuándo no lo es. A continuación, veremos 10 situaciones de encuadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!